La posición de la Contraloría General de la República ante un proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Dengo que es relacionado con el enganche médico salarial. Este es un proyecto que se ha venido discutiendo, este tema se ha venido discutiendo hace muchísimos años. Siendo diputado yo presenté un proyecto en esa dirección para eliminar el enganche médico salarial. No prosperó. En la administración pasada también creo que fue el diputado Pablo Heriberto Barca que presentó un proyecto en esa dirección. Tampoco prosperó. Bueno, en esta oportunidad el diputado Jorge Dengo presenta un proyecto en la misma dirección y ya logró al menos que se empezara a consultar a diferentes entidades públicas. Una de ellas Contraloría General de la República y dice Contraloría estoy de acuerdo con ese proyecto. Y más en un entorno donde en diciembre del 2018 se aprobó la ley, un capítulo que tiene que ver con empleo público y también tomando en consideración que ya se aprobó la ley de empleo público, bueno, me parece muy oportuno y pertinente que este enganche salarial se elimine. De tal manera que ya el enganche lo que significa es que si se sube el salario de una categoría salarial determinada, de una persona que está, no sé, un oficinista en alguna dependencia gubernamental, un porcentaje, digamos un 5%, ese 5% de incremento también había que hacérselo a las personas que estaban metidas en ciencias de la salud, a nivel del sector público, pero también a nivel del sector privado. Este todo estaba enganchado, amarrado el salario a inclusive categorías salariales más bajas que alguien podría llegar y decir, no, es que ya la gente que está en ciencias de la salud ya ganan, tienen un salario bastante, bastante aceptable, bastante bueno, vamos a subirle más bien a los que están en una categoría salarial inferior un porcentaje de tanto. Bueno, ese porcentaje de inmediato tenía un efecto, un efecto reflejo en el mismo porcentaje en las categorías salariales de todas las personas que están en ciencias médicas. Bueno, este es el proyecto que se está tramitando en la Asamblea Legislativa, sobre el cual la Contraloría dijo, estoy de acuerdo en eliminar ese enganche salarial en buena hora, ojalá que el proyecto sea respaldado por la mayoría de los diputados, se convierta en la ley de la República pronto, y ese enganche salarial que nunca debió haber existido, se elimine de una vez y por todas. ¡Gracias!